Se han conseguido hitos que para el club, para los jugadores, para la ciudad, para todo lo que rodea el nombre de Algeciras va a ser importante porque es un punto de salida a una situación con el tema también de la sociedad anónima deportiva, con el tema de Félix y su grupo que va a profesionalizar el club, que le va a dar un carácter de moderno y que las aspiraciones a llegar a la élite son totales entonces imagínate cómo ha sido esta semana Sanluqueño es un grandísimo equipo con un muy buen entrenador, con jugadores veteranos, jugadores que saben a lo que juegan con un fútbol muy claro y que es un rival bastante complicado pero igual que son todos los rivales, es que esta categoría, cualquier partido, es muy difícil hay equipos ahora que se la van a jugar, el San Fernando va a Tenerife con el Marino partido súper complicado, el Marbella recibe a la balona, imagínate ese partido o sea que es que todos los partidos son difíciles, muy difíciles y en concreto pues bueno, el Sanluqueño además de tener muy buena plantilla tiene una muy buena plantilla con muy buenas posibilidades económicas muy buenas posibilidades económicas y que da guerra y que da guerra